No doy más boludo, estoy todo chivado, dame dos minutos Vamos Gente ya les presentamos, les dejo la descripción 10, 10 jugadores que generaban expectativa y fracasaron En Boca, en River, en Racing y en Independiente Esta vez, 10, 10 refuerzos falopa De esos que nadie llevaba dos mangos Algunos eran totalmente desconocidos y la terminaron rompiendo Sin más palabras, en Río Puesto número 10, Hilario Navarro El correntino era totalmente desconocido en Argentina Llegó a Racing y nadie sabía por qué Era una temporada dura de pelea por el descenso Arrancó aceptablemente y se rompió los ligamentos Su contrato se terminaba e Independiente se lo sopló a Racing Pero más por soplarlo que por pensar que podía rendir Es más, estaban Asman y Gavarini O sea, no tenía lugar Se fue a préstamo seis meses a San Lorenzo y no se acuerda a nadie como le fue Volvió a Independiente porque tenía que volver Y ahí el destino le jugó una buena pasada La llegada de Mohamed, la lesión de Gavarini y una excelente actuación en el Clásico Lo dejaron de titular Hilario empezó a ser el arquero de la Sudamericana Independiente, sin tener demasiado Con Silvera, Mareque, Tuzio y el correntino como pilares Salió campeón Navarro la rompió ese semestre Y fue la última vez que la rompió en el fútbol Puesto número 9 El Pampa Biagio Su historia es sensacional Laburaba en una obra levantando paredes Colocó a su lejos en baños y es maestro mayor de obras Jugó en dos clubes de Santa Rosa All Boys y Belgrano Se fue a Peñarol pero no debutó Y arregló con Danubio Era un verdadero desconocido Pero desconocido en serio Recordemos que en el 93 No había internet Ni tampoco se veían los goles del fútbol uruguayo Pero evidentemente Alguien lo conocía Y lo trajo a San Lorenzo a los 23 años Al Pampa No le fue fácil al principio Se lo criticaba Porque le costaba la definición Aunque debutó con gol Bernuncio, García Es muy buena García, gol Biagio, gol De San Lorenzo de Almagro Luego empezó a meterla más seguido Y fue el goleador del equipo Con nueve tantos En el campeonato del 95 Salvo un año en Francia Biagio estuvo desde el 93 al 99 en San Lorenzo Y en alguna oportunidad Fue convocado por pasarela A la selección argentina En el cuervo disputó 197 partidos Y metió 75 goles Cuando llegó no lo conocía ni el bambino Y se fue siendo Tengo un consejo para darles Estás en Europa Y extrañás la carne de acá Arona Argentina Angus Beef Es tu solución Con base en Italia Y llegada a todo el continente Importación y venta Contactalo a Diego El Maradona de la carne Acá les dejo el link En la descripción Puesto número 8 De la Cruz Si le tuvieras que decir Al hincha de River Yo tengo estas 3 o 4 cualidades Principales Lo que se destaca de tu juego ¿Qué le dirías? Bueno, me caracterizo Soy un jugador que Tiene un remate afuera del área Uno contra uno Importante Pero bueno Después ayer lo que pasa En la cancha Es totalmente distinto Todo dicho Había que presentarlo En sociedad Porque nadie Sabía nada de él Solo un tipo Con la espalda De Gallardo Podía o puede Traer a cualquiera Y que casi No se lo critique De la Cruz Venía de jugar Un muy buen mundial Sub-20 con Uruguay Probablemente Por el conocimiento Que le tendría Francescoli Y también Por ser hermano De Carlos Sánchez River decidió Comprarlo Era un refuerzo En la previa Y cuando empezó A jugar Más aún Lo reputeaban Gallardo lo siguió bancando Empezó a levantar Y se hizo clave En el esquema Del entrenador Actualmente Es un jugador Indispensable Todo terreno Que aprendió muchísimo De selección Pero cuando llegó No lo tenía Ni la madre Puesto número 7 Marcos Acuña Los que ven el ascenso Dicen que Acuña En ferro La rompía Los que conocemos De Racing Sabemos que Ni Blanco Ni Coca Tenían ni la más Puta idea De su existencia Y mucho menos Los hinchas Empezó como suplente No tuvo un gran arranque Al igual que aquel equipo Que dirigía a Coca Pidió el cambio a Acuña Ahí está Pidió el cambio Le tiró en la parte posterior Ahí está Se fue al piso Acuña Problema muscular O calambre Bueno Se está estirando La punta del pie derecho Puede ser un calambre Por el esfuerzo De hecho Recordemos Que la gente Puteaba al DT Y a todos sus compañeros Puteábamos Mejor dicho Hubo una jugada clave Del primer tiempo En la que a Centurión Le cometen penal No visto por el árbitro Y en la contra de eso Penal bien cobrado Para Lanús Por la mano de Gastón Díaz Tras el centro de Pinto Me imagino Pero la cosa cambió Acuña se transformó Poco a poco En un jugador Todo terreno Salió campeón Fue figura Jugó en la selección Y es de los futbolistas Más queridos De los últimos Diez años De Racing El huevo Tenía cosas como estas Puesto número 6 Sebastián Abreu Llegó de la nada De Defensor Sporting Con 19 años Apareció una tarde En la bombonera 8 Ribadero 9 Abreu 10 Silas 11 Un alto desgarbado Excéntrico Y espástico Debutó con gol Rápidamente a Abreu Se ganó el cariño Se ganó el cariño De los hinchas De San Lorenzo Un año le alcanzó Para pasar a la Coruña 43 partidos Y 26 goles En su vuelta A San Lorenzo Logró el campeonato Del 2001 Y en el Apertura 2000 Dejó este golazo Para el recuerdo Y este momento Hay que revivirlo Siempre que se habla de Puesto número 5 Rolando Schiavi El flaco estuvo 4 años En el ascenso En Argentino De Rosario Luego pasó a Argentinos Descendió con el bicho Y volvió a primera Realmente nunca sobresalió Siempre discreto Fuerte de arriba Y limitado Queda Schiavi Castigo Schiavi Bueno Pelota que cae en el área Que pica Ganó un central arriba Levy Le dio Schiavi También cerca Están Nadie Pero nadie Hubiera pensado En el para Boca En el 2001 Tras ganar la Libertadores Se fueron muchos jugadores Importantes Como Bermúdez E Ibarra Y llegaron Refuerzos Mediopelo Jorginho Takajara El negro Martínez Y Schiavi Nadie daba dos mangos Por Rolando Pero ya todos sabemos Lo que pasó Por Otto Por Otto en el área El chip Está en el área Chica Viene a buscar El primer palo Schiavi La pelota Está siendo de vuelta Por el chino Garce Villarreal Chapita Militadísimo Se viene Boca Allí va Chapita Chapita Schiavi Una Libertadores Una Libertadores Una Libertadores Una Intercontinental Una Sudamericana Una Recopa Y una Copa Argentina Impresionante la carrera que hizo Jugó en la selección Y también levantó La Libertadores Con estudiantes Lo pongo quinto Y no más arriba Porque tenía cinco años En el fútbol argentino Antes de llegar a Boca Y eso le daba cierto prestigio No era un X Pero sin dudas Califica Como refuerzo falopa Puesto número 4 Nelson Cuevas Representado por la madre Desembarcó en Núñez Desde Sport Colombia De Paraguay La historia de cómo logró Su vieja reunirse Con el presidente de River Para que lo contraten Es única Mi señora madre hizo todo Ella fue la que fue a River Imaginate De ponerte a pensar De que Estábamos en Mar del Plata Se jugó ese Ese sudamericano juvenil De ahí ella Siendo una señora Muy humilde Se va al Monumental de Núñez Imagínense Se va No sé cómo hizo Para entrar toda la Porque el Monumental es grande A los gritos habrá entrado Llega a pasar el despacho De Alfredo Y le dice Buenas tardes señora ¿Cómo le va? Y ella le canta Una noche tibia Nos conocimos Junto al agua azul De Pacaraí Le dice La vieja Y entonces señora Canta muy bien Que le trae por aquí Empieza a hablar Y le dice Vengo a que le compre a mi hijo Y golpea La vieja golpea la mesa Así Golpea Así Así Entonces le dice Pero señora Yo no lo conozco a su hijo Y bueno Entonces Como tenía línea directa Con Pelado Entonces lo llama Pelado Y evidentemente Había un seguimiento Hacia mi persona En ese entonces Y bueno Le llama a Pelado Y le dice que evidentemente Había interés O que era una buena mercadería ¿No? Imagínate De Caripelas no tanto Pero de De primera Hermoso Estuvo cuatro años En el millonario Ganó cinco campeonatos locales Jugó 103 partidos Y marcó 12 goles El más recordado Uno que me dolió en el alma Ahora no se había quedado Arranca Pipino En su campo Que jugada Pipino En su campo Campaño lo que sale Pipino Que va a hacer el gol Pipino Gol Pipino Gol Pipino Pipino Vistió 40 veces La camiseta De la selección paraguaya Jugó dos mundiales Y dos Copa América Y es el máximo anotador Del elenco guaraní En la historia De las copas del mundo Con tres goles En cuatro juegos Puesto número tres Gustavo Bow Este caso Lo conozco muy bien Bow venía De tener una temporada Floja en Liga de Quito Y discreta En gimnasia El mercado de pases Estaba cerrando Y su representante Bragarnik Que también manejaba Al DT De ese momento Coca Lo metió Por la ventana Al delantero ¿A vos te parece Que está en condición De traer a Bow? Pero escuchame Bow 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 Bueno, viste Bueno, mucho Bow Bow, perdón Bow Acá es lo mismo Hasta ese entonces Lo de Bow Era un negociado Del que solo se beneficiaban Bragarnik Coca Y Bow Pero a veces Un negociado Puede terminar saliendo bien Acuña Aquí va Acuña Se perfila Es zurdo Vio, quedó claro Bueno, bueno Centro para Bow GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Racing Bow Esa tarde en la bombonera Cambió la historia de Bow Y también de Racing Que terminaría Ganando el campeonato Corriendo Le pegó BOOOOOOOL El entrerriano Fue la máxima figura Del título del 2014 Y el goleador Con 10 Y en 102 encuentros Metió 45 goles Totalmente determinante Haciéndole goles A todos Si quieren ver la historia completa De mi pedido de disculpas Les dejo el link En la descripción Con el video titulado La verdad Sobre la pelea con Bow Puesto número 2 Torrico Sinceramente Dudé hasta último momento Con ponerlo De 1 O de 2 En este ranking Pero después Daré mis motivos Miglore cae preso Y San Lorenzo Sale a buscar Un arquero Para que sea Suplente de Ibáñez Termina el campeonato Y llega Cristian Álvarez El ex Godoy Cruz Seguía en el banco Pero Álvarez No dio pie con bola Acá El gol Que lo terminó Condenando Contra River En la sudamericana Y para esto Favro va Al centro de Favro Y está Viene Y ahí apareció Torrico Che Pasó De todo Al que nunca Lo pensaban Como titular Agarró el arco Y no lo dejó más Esta para mí Fue la mejor Atajada de su vida Que le dio El torneo Del 2013 A San Lorenzo Y encima Después fue clave En la Libertadores 2014 Amado por los hinchas Buen tipo Sigue en el arco Del ciclón Con 42 años Si Migliore No caía en cana San Lorenzo Seguiría sin conquistar América Puesto número 1 Matías Donet Y si Torrico ganó una Libertadores Pero Puchero Donet Le hizo un gol Al Milan Y se llevó Una Intercontinental Si bien había tenido Un buen paso Por unión Que lo llevó Al Venecia De Italia Donde volvió Sin pena Ni gloria Su arribo al Genese No despertaba ilusiones Le costó en el 2002 Con Tavares Pero se consolidó Con Bianchi Sobre todo En el segundo semestre Del 2003 Después de la Libertadores La pelota a boca Allí estaba vendiendo Casini Para la Pache Para la Pache Para la Pache Engancha la Pache Que viene a puso Gol de Donet Gol Matías Donet Llegó sin chapa Sin embargo Es el autor Del gol Más importante De los últimos 19 años De Boca Este video Es sumamente emotivo Fíjense Con quienes Comparó Aquel grito En Japón Muy bueno El clima Que logró Ese entrevistador Y que hermoso Es el fútbol Que te pasa Que sentís Si yo te digo Francesca Benicio Faustino Y Eh Oh Comparándolo con A nivel futbolístico Creo que El gol al Milan Es una de las De las comparaciones Que podría ser Es una sensación Que si no la viví Es muy difícil De explicarla En esta edición 2003 Festeja Todo Boca Festeja Todo el público Aquí en Tampocaba Y la República Continua Latinoamérica Yo Yo